Soy Benjamín Carvallo, Henry Fonappen, José Tomás Echeverría, Sestán Fingston, Nicolás Carvallo, Eugenio Claro, seleccionado nacional de esquí. Bueno, el esquí tiene cinco disciplinas, slalom, slalom gigante, super gigante, descenso y super combinado. Un deporte muy exigente, o sea, acá es que uno mejora, también para seguir mejorando tiene que seguir progresando en el físico, porque cada mejor erín más te exige. Estoy buscando ser un esquíador completo, es decir, poder desempeñarme bien en todas las disciplinas. Alcanzar el máximo de mi potencial, llegar hasta lo más alto que pueda, no ponerme techo. El esquí es un deporte muy detallista, que tenés que tener todo bien a punto de tu material y todo eso es una cosa que siempre hay que ir mejorando. Es difícil, en el país no hay mucha plata para el deporte, auspiciadores a nivel de esquí es difícil, deporte individual, se muestra super poco. Lo más importante es la estructura de trabajo. Acá en Chile no se tiene la cultura, como que no se sabe mucho cómo funciona todo en el mundo del esquí. Me influye mucho la cabeza, ¿no? Antes de tirarte las bajas hay que estar muy, muy decidido. Partimos ahora el 19 de noviembre a Estados Unidos y Canadá a hacer una pretemporada, cosa de empezar a ganar experiencia y tomarle el peso a lo que se nos viene en febrero. En febrero son las Olimpiadas, ojalá conseguir un cupo para clicar. Vamos a dar la mejor presentación posible. Ojalá superar a los otros competidores de mi nivel. El equipo chileno aquí, según mi opinión, está muy fuerte, especialmente en la disciplina de Slum Gigante. Y en abril retomar de nuevo la preparación física para nuevamente en julio-agosto seguir con el campeonato subamericano. Bueno, Xochitl es un poquito cerca, para mí todavía creo que estoy un poco lejos, pero tengo el Mundial Juvenil en Eslovaquia a principios de marzo, donde espero tener un buen resultado. Ojalá que haga entre los 20 mejores del mundo, sería lo ideal. Bueno, nosotros hemos proyectado todo un trabajo que ya lleva tres años de evolución. Un grupo de jóvenes esquiadores, en la cual la Federación ha apostado mucho por su desarrollo, tanto técnico como físico y muscular. Eso nos ha permitido de alguna manera que nosotros lleguemos como país con un número importante de esquiadores participando en estos Juegos Olímpicos de invierno. Hemos visto su incremento en estos tres años, ya están en este momento en el mejor rendimiento que han tenido. Y todo el trabajo físico que han realizado, con mucha disciplina, alimentándose bien, descansando bien, eso ha ayudado a ese mismo rendimiento. Nos hemos enfocado mucho en cualidades que son muy específicas del esquí, que tienen que ver con los balances, con la fuerza muscular excéntrica principalmente. Con dos fases de entrenamiento muy intensas, que concuerdan con los periodos que ellos van, tanto en la época de invierno en el área de Sudamérica, como en la época de invierno que tiene que ver con los Estados Unidos y con Europa. Conocer el deporte, conocer los grupos musculares que trabajan, ver cuáles son las contracciones que tienen musculares y enfocar el entrenamiento hacia esa capacidad física que les va a servir al esquí, lo que ellos necesitan para tener buen rendimiento. Me gustaría llegar a competir de coa a coa con los máximos ponentes de todo el planeta. Me encuentro bien motivado con GLE en la universidad, así que me encuentro 100% ubicado a esto. Un apoyo clínico de veces es clave. Tenemos la confianza que los problemas físicos son buenos, que tenemos buenos kinesiólogos, buenos médicos, cuantos de cualquier problema, cualquier lesión, siempre van a estar ahí ayudándonos. La preparación física en el equipo y en cualquier deporte es de vital importancia, ya que te evita de lesiones y te hace más fuerte para empujar los límites. Los mismos especialistas que te observan ya te conocen, ya saben cuáles son tus problemas, la mejor forma de que tú trabajas para llegar al rendimiento óptimo. Carlos Burgos y Pablo Zúñiga me pasan con especialistas, dolor de rodilla, he tenido hasta dolor de guata y me han dado, cachai, remedio, así, me solucionan lo que sea, así que muy tranquilo con eso.